Otro día otra luna llena, se ilumina mi cor y vuela Hola, soy Celeste y los invito a que conozcan mi mundo En un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se grisa, la vida me ha enamorado En un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se grisa, la vida me ha enamorado De Celeste se tiñó mi verano, todo tranquilo pero de la mano de ti Aprendí a vivir, toco llorar y iré Muchos de diseño, te hayan hecho en un baile Si quieres yo te escucho, paso, estamos cailes Tú y yo amigo por siempre, nada que no pare Si quieres yo te apoye o nada, harás que falle No hay nada más, ya nada nos frena Solo debo ser yo pa' brillar Tengo un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se grisa, la vida me ha enamorado En un live conectado, una historieto al lado Amigo aventura, se grisa, la vida me ha enamorado Muchas veces hay cosas que nos entusiasman N Y le ponemos todas las ganas para obtenerlas La Brenda, mi hermana, siempre me dice Para darle una mano al destino Y que logremos lo que queremos Hay que decretar Yo decreto que voy a poder dormir hasta tarde este domingo Yo decreto que va a haber algo rico de almuerzo Y a veces decretar resulta Pero otras veces no Y ahí es cuando la Brenda me dice que hay que decir No importa, seguro viene algo mejor Esta es la historia de cuando uno quiere mucho algo Y decreta que lo va a lograr Ahora, ¿siempre funciona? Todo comenzó hace mucho, pero muchos meses atrás Cuando en el taller de verano grabamos Wasombie con mis amigos Lo pasamos increíble en la grabación Después vino el estreno de un festival online Otro en la pizzería de mi papá Y finalmente había llegado la gran opción de representar a nuestro colegio En un concurso de cortometrajes Y después de esperar algunas semanas Con muchísima ansiedad El día de los resultados por fin llegó Tranqui, Sele Si todo va a salir bien Todo el power Y confía en ti y en el Diego Si el corto les quedó buenísimo Y acuérdate después de contarme todo con detalle Y también acuérdate que te quiero mucho Chao Estabas hablando con tu pololita Si, con la Sele Pero se tuvo que ir porque hoy Mencionan a los ganadores de un concurso de cortos en el que postuló Estaba tan feliz Tan emocionada ¿Y tú? ¿Estás contento? Eh, yo... Sí Sí, por ella Aunque Estaría mejor si pudiera estar en estos momentos con ella En estos meses me he perdido de tanto agua Mira Yo en general no digo nada Pero me doy cuenta de todo O sea, yo te he visto, mi amor Yo he visto como echas de menos a la Celeste Echas de menos a tus amigos Que te ha costado integrarte en el colegio Pero ahora parece que están mejor las cosas en el colegio, ¿cierto? Sí, sí Mis compañeros del colegio son buena onda Ya Entonces esa carita de pelo Tiene un solo nombre Pues Se llama Celeste Si no es que ande por la vida siempre triste, amo Si igual me gusta estar acá Sí Sí, yo sé Pero mira Yo me cuento las cosas Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo Y yo tengo de las dos cosas y con mucho orgullo La verdad me da un poco de lata todo esto Porque ya siento que esto del pololeo a distancia funciona solamente porque a mí me sigue gustando Y no es fácil mantener un pololeo a distancia Y ya se hace muy fome y tedioso Esto de las videollamadas No sabemos ni de qué conversar Es que tú tienes toda la razón, mi amor Si las relaciones tienen que ser así, cara a cara O sea, yo por ejemplo con tu abuelo O sea, no nos habríamos podido separar esta cantidad de tiempo Mira, cada vez que él tenía algún viaje o algo así Se las arreglaba para llevarme con él Claro que ustedes tienen una ventaja que nosotros no teníamos Esto, oye Se pueden ver las caras por lo menos Igual Es raro que la gente se acostumbre A esto andar hablando todo el rato con el teléfono Y darle like a todo lo que uno ve Sí Pero por eso uno dice que el tiempo pasado fue mejor, fíjate Porque antes si tú querías conversar con alguien No te queda otra que ir a su casa, golpear la puerta Y ahí, frente a frente Sí Extraño mucho eso Porque Antes Podía hablar con mis amigos cara a cara Podía verlos si ellos están felices O si están tristes Poder ayudarlos O por ejemplo, si uno está de cumpleaños Poder ir a visitarlo y darle un abrazo Estar escribiéndole por las redes sociales Un saludo Me extraño mucho allá A la Cele Al Renzo Al Diego Al Bruno Me extraño a todos Pobrecito O sea que tú Eso es lo que tú quieres en realidad Eso te haría feliz Estar Con tus amigos y con la Cele ¿Cierto? Sí, sí Me haría muy feliz Pero He hablado de esta cosa miles de veces con mi papá Y ya me quedó más que claro que es un no rotundo Y ya me quedó más que claro que es un no rotundo Este sí Este es el no rotundo Y ya me quedó más que claro que es un no rotundo Nada Sí No Sí, perfecto ¿Sabes qué hermoso, precioso, divino, hermanita? ¿Sabes qué pasa? Ahí va en Tulima acá Yo no entiendo por qué te arreglay tanto ni que fuera el Oscar Bruno ¿Tú no cachás? No, o sea Este premio es tan importante para mí Imagínate Imagínate si tú ganarás el premio al Mejor Mountain Biker Ya, pero Celeste, primo YouTube A mí me daría lo mismo O sea, yo demás que lo lograré algún día Pero o sea, es que a mí me da lo mismo, ya Porque Por mí que me vea cochino Ahí sucio Con la ropa sucia Sí, sí Porque sabes que quiero que la gente vea Vea Que me costó lograrlo Eh, tú estás loco Sí, no, si te loco Oye, además no me digas que no te nada Permiso Bueno Falla Oye, ¿cómo está la célula para la premiación de hoy día? Y tú Me encanta A ver, a ver, a ver Eso Su vuelta, su vuelta, su vuelta Me encanta, te ves muy bien Eso, eso, eso Sabes que tenías que irte así, como el viejo Piola, piola, eso era ¿Cómo, pero? Si estuve todo el día arreglándome, Bruno Como que piola No, no, piola, pero bien Piola, de bien No, 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 ya Pero que no Ya No, no, es que ya Yo te ayudé Sí, me ayudaste, caleta ¿Te ayudé? Uy Amigo Amigo, ah no, amigo Te ves Hermoso Sí O sea, nosotros ya Estamos listos Para llegar allá Y o sea, ya Es que ya Ya me lo imagino, mira Y el premio Al mejor cortometaje Es Celeste Castillo Y Dibuquitral Por Guazombi Bravo, bravo, bravo De verdad que yo pensé que podíamos ganar Ya, pero Celeste, mira Los chiquillos se notan que igual le pusieron caleta de esfuerzo en su trabajo Y además No sé tú, pero A mí por lo menos Me ha emocionado Lo encontré bueno Así que Mereció igual Pues hay harto mérito Ya, pero me da lata Si yo con la Brenda hablé caleta de veces De que cuando uno decretas algo Se cumple Y no pasa nada Ya, pero Celeste Son cosas que pasan Además Piensa Ni siquiera antes habíamos estado nominados a un festival Y ahora Logramos estar nominados a un festival Estuvimos ahí Y estuvimos Re cerca de conseguir cosas Eso es un gran paso Sí, tenías razón Igual hay que pensar las cosas De buena manera Este era nuestro primer corto Y estoy segura que va a ser el primero de muchos que van a venir Como dice mi papá La práctica Hace el maestro Y adicional a eso Imagínate si es que En nuestro primer corto Logramos Estar nominados a un festival Que en nacional Si es que Hacemos otros cortos Y de repente Le empezamos a meter un poquito más de cosas Más ideas Y toda la onda Podemos quizás postular a un festival Internacional Y viajar por el mundo Y ir haciendo cortometrajes Sería increíble Sí Como dice mi abuela Marupo Si te caí una vez Te levantás diez veces A lo mejor Ahora no nos fue bien Pero estoy segura Que el jurado se prepare Porque Celeste Castillo Y Diego Quitral Van a venir de nuevo Con toda su fuerza ¿Todas? Sí Todas Sí Ganamos 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 Ganó 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 Mejor no bailemos aquí Que Que están los Los perdedores Bueno Igual entiendo que Nunca han ganado Como igual que hoy día Pero Algún día van a entender Lo que es ganar La sensación de tener algo De hacer algo bien Y que todo el mundo Te alabe Y tener tantas experiencias Tan buenas Espérate No te estoy escuchando Y sentir algo tan bonito ¿Cómo duele esto? Así Ya ¿Estoy bien Castillo? ¿Escuché mal? ¿O de verdad me preguntó Si estaba bien? ¿En serio? Después de lo despectivo Que fue con mi corto ¿De verdad quería saber Si yo estaba bien? Ah no O este chico era muy raro O si quería burlar de mí Igual que el Vicente Y yo no pensaba En darle en el gusto Obvio que estoy bien Me pregunté ¿Por qué no gané el premio? Si yo sabía Que no iba a ganar No me iba a perder Esta ceremonia Por nada del mundo Ay se dijeron Que tengo el tiempo acá Mejor vamos a buscar Un lugar para celebrar Así Vamos Vamos Bien amiga Así tenés que ser Además que Por fin Por fin Vamos a tener un rato Sin este parcito Gracias vacaciones de invierno Sí Qué bueno que Que no lo vamos a ver Por un buen rato Qué bueno que llegaste Oye papá Me invitaron unos amigos al cine Me deja ir Porfa Hola papito ¿Cómo estás? Qué rico que llegaste ¿Estás muy cansado? Sí Estoy muy cansado Ay Por Dios Vicito Papá Pero si ya llegaste Y tú cachás que puedes descansar Porfa Déjame ir Porfa Sí Pero tú cachás que por lo mismo Vengo llegando Quiero estar un rato tranquilo Mi amor Deje tranquilo a su papá No lo atosí Que no ve que viene cansado Hay que regalonearlo en este momento Así como yo Que le tengo un tecito Con miel Y cardamomo Aquí bien regaloneado ¿Cómo estás mi amor? Bien Muchas gracias Mira Ya Qué bien Aprenda a su abuela Ay Qué tengo que aprender Indesquisito él ¿Cómo estás mi amor? Bien Un poco cansado Un poco cansado Sí Me imagino Ha sido un día difícil La verdad ¿Sí? ¿Por qué tanto? Hoy día por primera vez Hice un análisis De las lucas De lo que estamos ganando ahora Que es lo que ganábamos Antes en Santiago Y la verdad que Que no está tan buena la cosa La verdad que El año pasado Ganábamos mejor Con la importadora Estando allá Estando acá Ay No, no Lo que pasa es que la decisión De venir acá No No ha sido tan rentable Ay mi amor Ya Bueno Mire Le tengo este quequito Que lo compré aquí a la vuelta Donde don Marco Que la señora hace Ay Maravilloso Y que En fin Está bueno como para Recibir noticias Y no desmayarse ¿De qué noticias? Una noticia que le tengo Que bueno Que me quiero llevar Alteo ¿Llevarlo a dónde? Me lo voy a llevar A Santiago ¿Qué? Sí A ver a la Celeste Oye Estoy muy feliz Ya lo voy a ver Oye Oye Pero por favor No le digáis a la Celeste De esto Que prefiero que sea sorpresa Aunque Bueno Ahora Voy a hablar con ella Yo tampoco Le voy a decir Obviamente Aunque La verdad No sé Porque Le escribí Para preguntar A qué hora Nos conectábamos Y Me dejó el visto Oye Mira Yo entiendo Que tu idea es venir Y pasar el tiempo Con la Celeste Porque son porroros Entiendo obviamente Viva el amor Pero Estando en la Celeste Vamos a poder hacer cosas Juntos nosotros O no Obvio Pues si somos amigos Vamos a llegar Y a hacer puras cosas de pana Ay Estoy feliz de ya verlo Pero ¿Sabéis qué estaba pensando? Y no sé Si sea tan buena idea Lo de la Celeste ¿Por qué? Porque hace poco Me enteré Que no va a ganar El mejor corto Entonces Quizá No va a estar muy feliz Con la sorpresa O quizá La sorpresa Va a ser lo mejor Sin No sé No sé Oye ¿Así que pensabas Viajar a Santiago Con tu abuela? Sin decirme nada ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí señora Lucy Si yo entiendo perfecto Lo que me está diciendo Lo único que le pido Es que por favor Lo pienso un poquito más Y volvamos a hablar ¿Qué parece? Ya Bueno Sí Que esté muy bien Ya Hasta luego Hasta luego Toma Un cafecito Ay gracias Gracias Lo necesitaba tanto Te juro ¿Te acuerdas de señora Lucy Que yo pensé Que iba a cuidar A los niños Como siempre? Sí Bueno Esa misma señora Lucy Me dijo que iba a hacer Los cinco días de prueba Y después chao Pero ¿Cómo? Se encuentran a tus niños Tan adorables ¿Qué pasó? Si el problema No son mis niños El problema Son sus niños Sus hijos Ya no son niños Pero encuentran que ella Ya está demasiado mayor Para estar cuidando A cada chico No sé en qué momento Se volvió todo tan complicado Te juro Bueno Y no es por echarle leña al fuego Pero tú sabes que Cuando terminen Las vacaciones de invierno Vamos a comenzar Estos ciclos de investigación En terreno Sí 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 ¿Y si le ofrejo más plata A la señora Lucy? ¿O no? No No sé No pues tengo que respetar La decisión de su familia No sé cómo voy a hacer Que todo vuelva a calzar Te juro Tengo que lograr Que todas las piezas Vuelvan a calzar Papá No hay chupo de esto Si la abuela se ofreció A pagar los pasajes Además Sería de vacaciones O sea Prefiero estar allá Con mis amigos Que pasar acá Todo el rato Encerrados Mira Te prometo No No Te juro Que apenas vuelva acá Voy a estar mejor Con los estudios Sociabilizaré mucho más Y estaré con muchos amigos Pero Por favor Déjame ir Mira Yo nunca Nunca Me he pensado Pedirte algo así Pero ya que la abuela Me lo ofreció No puedo evitar Estar muy feliz O sea Hace rato No estoy así Por favor No me lo quité Toma hijo Un poco de plata Para que Hagas cosas entretenidas Con Celeste O sea Que me dejáis ir De verdad Sí Por supuesto Aquí puedes ir Te pido Que Ay papá Gracias Nunca esperé que Iba a hacer algo así De verdad Muchas gracias Está muy bien No me de las gracias No me de las gracias Dale mis cariños No, Celeste Sí, por supuesto Ah, oye Celeste Eh Pasa que Justo Se me había olvidado Voy saliendo Con mi mamá Y mi abuelo Justo para otro lado ¿No te da la taquearte sola? No, no, no De hecho Mi mamá me mandó Su ubicación Y llega como en Siete minutos Ya pues está al lado Entonces Eh Ya Bueno, pero por favor Celeste Háblame Mándame un mensaje O llámame Cuando estés con tu mami ¿Ya? Te quiero mucho Cuídate Avísame cuando llegue Celeste El Diego me conoce Tan bien Que aunque yo No le dijera nada Sabía perfectamente Que yo seguía con lata Por haber perdido Con el corto Es que le habíamos puesto Tanto empiño Ay Pero había que dar vuelta A la página Y pensar en que Iban a venir Más oportunidades No sabía Si era por la pena O por el shock Pero antes Lo primero que hubiera hecho Era contarle al Teo Cómo me sentía Pero ahora ¿Por qué si estaba ahí Su número No apretada Para llamarlo? Castillo Valenzuela Toma esto Es para ti Es el número de Rodrigo Un conocido Que está organizando Un concurso de corto No, no, no Gracias Yo ya no voy a seguir Compitiendo Es que se trata De género fantástico Y de terror Entonces no sé Pensaba que Guasombis Tenía más posibilidad De ganar De ganar Pero si tú le dijiste Que estaba pésimo Literalmente Dijiste que estaba pésimo Bueno A lo mejor Me equivoqué de palabra No era lo que quería decir No es pésimo No es de mi estilo nomás Pero Siendo objetivo Estaba bastante bueno Te manejais como directora Y no es por nada Pero Te lo está diciendo Alguien que acaba De ganar un premio Como mejor director Entonces Deberíais valorarlo ¿Aló? ¿Esto era una cámara Indiscreta o qué? ¿Acaso Este Luciano De sonrisa Agradable Era el mismo Besote de antes? Mira Un buen contacto Dale una vuelta Y Me decís ¿Qué onda? Te Le voy a dar una Una vuelta Eso Y cualquier cosa Me avise ahí nomás Yo Feliz de ayudarte Chao Voy a hacer una encuesta rápida ¿Alguien entiende Qué es lo que acaba de pasar? Hola Diego Oye Es que Te quería contar algo Lo que pasa Es que Me pasó algo Súper raro Con el Luciano Y Necesito Un consejo Mira Lo que pasa es que El Luciano Me pasó Un número de teléfono De un contacto De él Y ese contacto Tiene un concurso De cortometraje Entonces Desde que me dijo Eso Como que no me lo puedo Sacar de la cabeza El concurso No el Luciano ¿Ya? Pero Es que no sé Lo que pasa Es que se ve Súper interesante Porque el concurso Es un concurso De cortometraje De terror Entonces yo siento Que deberíamos Postular el de nosotros Pero también pienso Que después Vamos a tener Que deberle El favor Ahora Luciano Entonces por favor Dame un consejo Y dime qué hacer Por favor Mientras esperaba La respuesta El Diego Me acordé De que no había Hablado con el Teo Y lo llamé Pero Usted se lo ha transferido A un buzón de mensaje Y bla 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 Yo nunca había hablado Mucho realmente Con el Luciano Lo había visto En los recreos Y sería Ni siquiera Me saludaba Más encima Él era El compañero Del Teo Pero Yo lo había conocido Realmente Gracias a su cortometraje De un ser mitológico Que él había inventado El cóndor dorado Era Un cortometraje Tan lindo Con tanta Sensibilidad Tan emotivo Que costaba creer Que su creador Fuera un chico Tan pesado Pero hay que decir Que a pesar de ser así Más como serio Va a acercarse Va a acercarse Va a acercarse Va a acercarse Esto está llegando muy lejos Seré este castillo Sepárate de él Aléjate Ahora ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Acaso me gusta el Luciano? Oye, solo por ti madrugo, cabrón chico Más te vale que sorprendas a la Celeste Ah, ya Y por mí no madrugas Pero no, no, no Pero no, no, no Por ti todo y más Lo sabes Más te vale Porque si no, no te hago panqueque Oiga mi amorcito lindo, precioso ¿Está nerviosito? Un poco Tranquilo hombre, tranquilo Vas a ir bien Diego, 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 Diego ¿Por qué no me contestáis justo cuando te necesito? Diego Por favor, cuando te despertiste Vení para acá en pijama con sueños Me da lo mismo Pero te vení porque es algo muy urgente Diego, es que Mira, lo que pasa es que soñé algo Y bueno, en verdad no fue un sueño Una pesadilla Ya soñé algo que realmente no me esperaba Soñé Me gustaba El Luciano Valenzuela Porque no es que me guste cuando esté despierta O no sé O es que lo que pasa es que una vez leí que Que Era el sueño Como que Te habla el subconsciente El subconsciente ¡Mamá! ¡Mamá! Sí pues señorita Necesito que alguien me cuide a mis hijos Que son los más valiosos, más lindos que tengo en la vida Por supuesto que necesito una carta de recomendación ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamá! 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 ¿Qué significa que un sueño? Cuando uno sueña con algo ¿Es porque quiere ese algo O es porque lo soñó así nomás? Mi amor no sabría decirte Hay un montón de simbologías ¡Mamá! 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 ¿Qué significa mi sueño? Dime ¿Qué soñaste entonces? ¿A quién puede ser esta hora? El Diego Te apuesto que viene a darme respuesta Que tú no me digas Hola Hola linda ¿Tú eres Celeste Castillo? Sí Sí ¿Por qué? Porque te traigo una sorpresa del sur Espera Hola Celeste Yo soy la sorpresa ¿El Teo en mi casa? ¿Justo después de soñar Que casi me besaba el Luciano? Ay ¿Así o más complicado? Si ilumina mi cor y vuela Sé que pronto viene la escuela Lo debo aprovechar En un live conectado Un historito al lado Amigo aventuras y risa La vida me enamorado En un live conectado Un historito al lado Amigo aventuras y risa La vida me enamorado